El Acordeo Y le cantaba en su pecho, amor a revolución Tania, 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 el pueblo tiene el color Tania, 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 eres guerrilla y flor Aquella canción tan triste que el río grande cantó Cuando abrazó para siempre a la que el pueblo lloró Tania, 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 el pueblo tiene color Tania, 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 eres guerrilla y flor El lamento de la quena, del altiplano tu agor Diciendo que el boliviano con la flor de Tania se quedó Tania, 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 el pueblo tiene color Tania, 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 eres guerrilla y flor Tania, Tania, Tania Que el lamento de la que el pueblo tiene color